Chicos, después de haber visto la balada de pájaros, cantores y serpientes ¡Quiero más Juegos del Hambre! ¡Vamos, Susan! ¡No seas mensa! ¡Aprovecha! J.K. Rowling cayó, la mensa empezó a tuitear otra vez Este es tu momento de brillar Los Juegos del Hambre fueron de mis sagas favoritas en su momento Le tengo mucho que agradecer a Susan Collins Porque es por ella que comencé el hábito de leer Y yo me acuerdo muy bien de cómo me sentí cuando vi los Juegos del Hambre por primera vez Me lancé a los libros y me los devoré por completo Y ahora, 10 años en el futuro, vuelvo a replicar ese sentimiento Esta es una precuela a los Juegos del Hambre La historia toma lugar cuando apenas los primeros décimos juegos se iban a celebrar La neta es que la idea de los Juegos del Hambre no estaba arrancando bien El Capitolio no le interesaba mucho Pero un joven muy brillante de la Academia llamado Coronelio Snow Tiene la brillante idea de dar a conocer a los tributos Permitir que la gente se enamore de ellos para que así se puedan involucrar en el juego Sin embargo, nuestro joven predictador resulta ser demasiado listo Que hasta él termina cayendo en su propia trampa Ya que caerá rendido ante el canto de la hermosa Lucy Gray Bird Por la cual ahora dará todo por proteger Y si Katniss y Pita son el lado duro pero hermoso del amor Snow y Lucy Gray son el lado duro, espantoso y trágico Chicos, la balada de pájaros, cantores y serpientes está siendo un éxito en casi todo Bueno, a lo mejor los críticos se quedaron un poco tibios Pero las audiencias lo están disfrutando en grande Y el Capitolio se en esta noche Porque es que no importa cuantos años pasen Siguen llenándose los bolsillos de dinero Esta quinta entrega tuvo el presupuesto de 100 millones de dólares Y en tan solo su estreno hizo la pequeña cantidad de 90 Yo creo que ya se armó Y de verdad me da mucho gusto Porque siento que este es uno de los mejores blockbusters que ha salido en todo el 2023 Soy fanático de cómo Suzanne Collins escribe historias de amor en situaciones desgarradoras Uno creería que por la naturaleza del género todo sería algo cursi y meloso Pero en serio, estas historias de amor funcionan Y la razón por la cual creo que podrían seguir explotando el mundo de los juegos del hambre Es por lo que les dije Estamos ahora viendo la perspectiva del otro La persona que se va a convertir en un maldito dictador Que va a llegar a instalar y a celebrar esta masacre infantil por los próximos 65 años Este viejo hizo lo que quiso, vivió bien Ahora por el estreno quise volver a ver todas las películas Para refrescarme la memoria y hacer otro video Hice un ranking de las 5 películas de los juegos del hambre de peor a mejor De hecho lo pueden encontrar justo aquí Y una de las cosas más importantes que llegaron a resaltar Es lo efectivo y memorable que me pareció Snow A pesar de que sale muy poco y conocemos casi nada de él Más que nada Snow es un símbolo igual que Cadmix Pero este representa a la élite Y el desprecio a quienes están debajo Es casi casi como si fuera el Darth Vader de Panem Esta es la oportunidad de entender el por qué Qué salió mal Cómo rayos se pudo haber convertido en esta basura de persona Si comenzó siendo un joven que dudaba de su gobierno Que era capaz de enamorarse Esta balada llega a cautivar tu atención de muchas maneras Y aparte de darle mucho más volumen a Snow También contextualizan cómo es la vida diaria en el Capitolio Sus instituciones, su forma de gobernar, de desarrollarse Todo previamente a lo que ya tenemos bastante claro Aprendemos quiénes fueron los primeros mentores Cómo es que el Capitolio se rige a base de academias Y efectivamente es una sociedad de gente nauseabunda y superficial Los cuales buscan cualquier manera de avanzar su carrera O mantener la opresión con tal de seguir en la cima El Capitolio es un espectáculo grotesco que no vas a dejar de ver Y algunos de sus pioneros de los nuevos personajes son maravillosos Peter Dinklage interpreta al creador de los juegos Un hombre que puedes notar cómo vive deprimido y alcohólico Porque sabe que solamente es una pieza en una maquinaria más grande Para él los juegos del hambre son un chiste Está consciente de que lo que hace está mal Más no pelea contra ello De hecho ha cedido por completo Es un creador que se ha aburrido de su creación Y Peter Dinklage lo interpreta Oh, pero nadie está a la altura de la inigualable Viola Davis como la doctora Gall Podría ser un personaje ridículo y fastidioso En las manos de cualquier otra persona Pero esta mujer Esta actriz de primera categoría Encontró la forma de mantener el balance entre la locura Y la funcionalidad Interpreta a una persona que es brillante Pero inestable Que es cruel y traicionera Pero no se puede dudar de su valor Por todas sus aportaciones Viola Davis supo dónde dar en el clavo Sabe cómo ser atemorizante Esencialmente es el macabro mentor de Snow Y hay una dinámica de abuso y de poder entre los dos Francamente es de las mejores cosas que me llevo Y agradezco mucho que Francis Lawrence Aún tenga el interés de regresar a este mundo Es como el David Yates de Harry Potter Pero Salió bien Claro que puedes ver su estilo Al cual ya estás familiarizado Pero sí es capaz de transportarte A otra época distinta Y esto me remonta a ver las películas originales Donde me siento inmerso en este mundo Gracias a su gran diseño de producción Toda la atención que le han puesto al construir A un joven panero Y bueno, ¿qué puedo decir? Mi joven Snow resulta ser un protagonista Bastante seductor Es que cuando lo ves siempre está presente ese factor Donde estás esperando que algo salga mal Por eso es que se permiten construir la tensión En un comienzo nos dan a alguien como Efi Un residente del Capitolio que logra tener empatía y emoción Para alguien que se volvió un monstruo Si te parte el corazón ver este contraste tan grande Me siento metido en este romance Por la desesperación y el miedo que siente Por querer mantenerla viva Ahora, gracias a esta película entiendo el concepto de los juegos del hambre Como los juegos no acaban con la competencia Es una forma de vida De sobrevivir En esta guerra llamada existencia Puede salir nuestro lado más brutal Y podemos engañarnos Dejarnos llevar por el amor Por la juventud Por la rebeldía Pero al final del día Cuando uno tiene que sobrevivir Termina sacando sus verdaderos colores Los juegos que vemos en esta ocasión Quizás no sean los mejores de toda la saga Pero siguen cargados de adrenalina y creatividad Al mostrarnos una versión más rústica y diferente A la que ya conocemos Es genial ver la acción dentro de la arena Pero también soy muy fanático de ver a Snow sudar la gota gorda Por querer mantener a su pajarita con vida Ya entendí a los del Capitolio Yo me conmoví Ya entendí lo que sentían cuando veían a Katniss y a Pita juntos Porque yo esperaba con toda mi alma Que estos dos se pudieran volver a juntar Los juegos del hambre sigue tan cargada de acción como siempre Y mantienen esa habilidad para hablar de las injusticias Que no importa cuantos años pasen Desgraciadamente siempre van a ser relevantes Amor, acción, traición, drama y comedia Oh, sí, este elenco es fenomenal Todos son muy buenos Pero ¿quién está por encima del universo? El nombre es Jason Schwartzman Pero también lo pueden llamar Lucretius, Lucky Flickerman Haber hecho a Jason Schwartzman La versión joven de Stan Lee Tucci Genial Lo mejor que la película tiene Lo adoré ¡Qué buen cast! La verdad se siente muy a gusto tener una sala entera Que está totalmente involucrado con lo que ven en pantalla Con la balada de pájaros, cantores y serpientes Pude tener la experiencia colectiva del cine Cuando todos ríen Cuando todos suspiran Y también el silencio sepulcral Que nos puede envolver a todos Disfruté mucho de estos juegos del hambre Y no me molestaría que hubieran más De hecho, me hubiera gustado que hubiera habido más desde antes Sí, el problema principal que yo tengo con esto Es que sí debieron de haberlo dividido en más películas En sí la duración no es un problema Pero la decisión de mantener todo el contenido del libro más largo de los juegos del hambre en una sola película Hace que la experiencia se sienta más larga Y tenga muchos tropiezos con su ritmo Porque créanme, a mí me encantó la película Pero constantemente estuve, revise y revise y revise mi celular para ver cuánto le faltaba Cuando los juegos se acaban Aún te queda un tercio de la película que atravesar Y sí lo llegas a resentir No crean que esto es cosa mía Una de las preocupaciones principales de Francis Lawrence Era la longitud del maldito libro Sí llegó a considerar dividir la balada en dos partes Pero para que vean el problema que esto significó para Sin Sajo Francis Lawrence aún se arrepiente de esa decisión Por lo cual optó de hacer solamente una película Y quién sabe, a lo mejor pudo llegar a ser la mejor decisión Quizás si hubieran hecho dos partes Pudo haber sufrido el mismo efecto de Sin Sajo Pero al final decidió meterlo todo en una sola entrega Y no creo que funcione por completo Suzanne Collins dice que el tiempo se pasa volando Pero para mí sí sentí cada parte de ese último acto A pesar de que sí me gustó Porque es el cambio de un panorama completamente distinto Y les repito, aunque sea de mis partes favoritas Sí te llegas a sentir casado para entonces Yo me inclino a creer que sí hubiera funcionado mejor en dos partes Porque este es el tipo de película que te da muchas cosas gloriosas e interesantes Pero apenas si las llega a acariciar Dentro del antiguo Capitolio hay mucho que podría llamar nuestra atención Las relaciones que se forman, la política, el lugar Y es raro como muchos detalles y participantes de los juegos Que parecen aportar mucho en un comienzo Son desechados cuando es momento de Ahora sí, písenle Porque ya tenemos que pasar a lo que sigue Por ejemplo, uno de los aspectos más relevantes Pero descuidados totalmente Es la relación que Snow tiene de amistad con este otro chico En papel su personaje suena muy interesante Es un chico del Distrito 2 Sus padres escalaron hasta el Capitolio Él no es nacido ahí Sus papás se lo ganaron Y ahora está siendo el mentor de quien solía ser su mejor amigo Claro que está en contra de esto Todo resulta ser una porquería Quiere hacer algo para derrocar este régimen Pero como les digo, su personaje y sus acciones terminan tan descuidadas Que el personaje resulta ser un imbécil La clase de tipo que no importa en qué situación lo pongas Siempre mete la pata Este cabrón siempre termina siendo algo mal Más que otra cosa, apareció una interrupción Para la película de Snow y Lucy Gray Ah, que miren, hablando de... ya para cerrar A Rachel Zegler la dejé para el final Porque yo sé que es una figura controversial No creo que esta chica menezca el odio que siempre le cae encima Pero tampoco creo que haya sido la elección apropiada para Lucy Gray Es una píldora difícil de tragar Porque se supone que interpreta este papel de chica sureña Salvaje, divertida y dulce Y bueno, yo no sé si esta sea la Lucy Gray que sale en el libro Pero la versión de Rachel Zegler huele hasta acá A toxicidad Se ve que es de esas que te desmadran la vida por completo Y como que Rachel Zegler tarda un rato en sentirse cómoda en el papel Y se siente sureño Esa energía y su actuación La llegó a percibir como demasiado forzada Oh, lo que sí es que canta como si se fuera a morir Wow, de verdad, qué talento tan monstruoso Cuando canta, caes bajo su hechizo Y ese amor empieza a girar Chicos, yo estoy contento con el regreso de los hosts de Apple En lo que a mí me consta, podría recomendar esto fácilmente Creo que la suerte estuvo de su lado esta vez Mi calificación final para la balada de pájaros, cantores y serpientes Qué título Es un 7.7 Pero bueno, esta es mi opinión y ahora es tu turno Atención, al Capitolio le gustaría informar que Toda la gente que está apareciendo ahorita mismo en pantalla Está fuera de la cosecha para la selección anual de los juegos de Apple Toda esta bella y buena gente es miembro del canal Los ciudadanos más valiosos dentro de Panem Mejor aprovecha y apúrate Hay buenas recompensas Conviértete en miembro picando el botón de unirse aquí abajo Y como siempre, muchísimas gracias por ver este video Y mira nada más, la suerte está de tu lado Puedes ver otro más ¡Gracias! ¡Gracias!